Que este amor que siento es porque tú lo has merecido Con decirte amor que otra vez he amanecido Llorando de felicidad a tu lado yo siento que estoy Viviendo nada es como ayer Abrázame que el tiempo pasa y el nunca perdido Ha hecho estragos en mi gente como en mi persona Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel a mí Abrázame que el tiempo es oro si tú estás conmigo Abrázame fuerte, muy fuerte y más fuerte que nunca Mi amor siempre abrázame Porque tú estás conmigo Yo no sé si está pasando el tiempo, tú lo has detenido Yo así quiero estar por siempre, aprovecho que tú estás conmigo Te doy gracias por cada momento de mi vivir Tú cuando mires para el cielo Por cada estrella que aparezca amor eso te quiero Abrázame que el tiempo y el cielo es testigo Que el tiempo es tuya nadie quiere, por eso te digo yo Abrázame, abrázame, abrázame muy fuerte amor Manténme siempre así Abrázame, abrázame muy fuerte amor Y así yo soy feliz Abrázame muy fuerte amor Manténme así a tu lado A tu lado Yo quiero agradecerte amor todo lo que me has dado Quiero corresponderte de una forma u otra a diario Amor yo nunca del dolor he sido partidario Pero a mí me tocó sufrir con poco pie y creí En alguien que juró que daba tu vida por mí Abrázame que el tiempo pase, ese no se detiene No se detiene más Abrázame muy fuerte amor Que el tiempo en contra viene Abrázame que Dios perdona Pero el tiempo a ninguno Abrázame que no le importa saber quién es uno Abrázame, abrázame, abrázame Abrázame Abrázame, 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 abrá